Esta fue la foto con la que Vanessa Bryan quiso expresar lo terribles que han sido estos últimos días para ella y sus hijas, Natalia, Bianca y Capri. Devastada por la tragedia que se llevó a su esposo, Kobe Bryan, y a su hija, Gianna Bryan, la viuda de la estrella del baloncesto, reabrió su cuenta de Instagram y quiso expresar lo que estaba sintiendo con un mensaje que conmovió al mundo entero. Mis chicas y yo queremos agradecer a las millones de personas que nos han mostrado su afecto y amor durante este tiempo tan terrorífico. Gracias por todas las oraciones. Definitivamente las necesitamos. Estamos completamente devastadas por la repentina pérdida de mi querido marido Kobe y mi dulce Gianna. No hay suficientes palabras para describir nuestro dolor ahora mismo. No estoy segura cómo serán nuestras vidas a partir de ahora y es imposible imaginarse la vida sin ellos. Pero nos levantamos cada día intentando luchar porque Kobe y nuestra niña Gigi brillan sobre nosotros para mostrarnos el camino. En la cuenta de Instagram de Vanessa Bryan pudimos ver imágenes publicadas por ella antes de la muerte de Kobe y su hija. En muchas de ellas observamos a la familia viajando en diferentes helicópteros. Además, claro, de tiernos besos, abrazos y momentos que parten el corazón, pues ya no volverán a repetirse. Por otro lado, los homenajes siguen produciéndose en la ciudad y fue ayer cuando grupos de mariachi decidieron reunirse a las afueras del Staples Center en Los Ángeles para entonar varias serenatas. Recordemos que el ex-excolta de los Lakers siempre estuvo muy ligado a la cultura hispana por su esposa de origen mexicano. Mandaron un mensaje, se pusieron de acuerdo a esta hora, en este lugar y quien llegara, que quisiera llegar, ¿no? Sí, pues tenemos como páginas en Facebook que todos los mariachis de Los Ángeles están y le mandé un post, puse un post. Todos que pueden ir, venga a tocar algo para las familias, para Kobe, para todos ellos. Lo mejor de México y de Los Ángeles, aquí estamos para Kobe, para todos Los Ángeles, gracias. Y es solo un pequeñito muestra de afecto hacia todas las familias que sufrieron esta tragedia. ¡Kobe! 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 Señores, Kobe nos aseguraron que la extenista rusa está de nuevo embarazada. Según nos dijeron, tendría siete meses. Un embarazo que la pareja habría tratado de ocultar.